En el caso de la ciudad de Córdoba, redujo los accidentes por estas causas en un 22% las fatalidades. Y bueno, hoy nos vamos a reunir con algunas instituciones, ya que se encuentra en un paso definitivo, digamos, en la comisión de gobierno, que es el paso previo a ingresar al recinto a este proyecto. Queremos charlar con algunas instituciones, consultarlas, que nos den sus experiencias. Que enriquezcan el proyecto y es en ese trámite que estamos en este momento. La mayoría lo toma muy bien. Nadie quiere ser... Muchos vecinos tienen una conducta adecuada y no toman alcohol cuando conducen. No quieren que sus hijos, que salen a la noche, vuelvan lastimados por la impericia o la inconsciencia de alguno que maneja alcoholizado. Y esta es la pura verdad. Uno muchas veces se cuida de sus conductas, pero hay otros que no se cuidan. Bueno, esto busca justamente evitar y concientizar al mismo tiempo en que cuando uno conduce no tiene que tomar alcohol. Está comprobado médicamente que disminuye los reflejos y la mayoría de los accidentes de tránsito están ocasionados por este tipo de ingesta alcohólica. ¿Después de tomar alcohol cuánto tiempo tiene que pasar, se sabe, hasta que te dé cero el resultado? No, eso depende del metabolismo de cada organismo. Eso no se puede. Depende del peso de la persona, la altura, la cantidad de alcohol. Depende de muchas cosas, de muchos factores. Lo recomendable es no consumir cuando se va a manejar. Depende de las cosas. Gracias por ver el video.